La Dirección General de Migración anunció hoy en conferencia de prensa que las estampas implementadas en los pasaportes darán una vigencia de 18 meses a estos documentos, contrario a los 12 meses que anteriormente otorgaban. Esto ocurre con base a la modificación realizada a la resolución DGM-0031-2016. Carlos Emilio Morales, director de la mencionada dependencia, explicó que la medida se implementa para beneficiar a la población guatemalteca que viaja con poca frecuencia. El 1 de diciembre del 2017 se emitió la resolución DGM-046-2017, en la cual en el inciso A se establece ampliar la literal A de la resolución DGM-31-2016, emitida en fecha 10 de octubre del año 2016, extendiendo el plazo de la vigencia del sticker de pasaportes por un plazo de 18 meses. Para obtener la calcomanía, los guatemaltecos deben de tener seis hojas limpias en su cartilla, pasaporte vencido o a punto de vencer, presentar de pedido original y copia y el boleto de ornato. Esta decisión le va a permitir a los usuarios que puedan hacer uso de su pasaporte, recubrando la vigencia del mismo por un periodo de 18 meses, para las personas que necesitan hacer la renovación de su pasaporte cuando éste ya esté con seis meses por vencerse, para poder no tener impedimentos en el viaje o cuando éste ya estuviera vencido. Según Morales, durante el 2016 y 2017 se han colocado 53.174 de estos adhesivos. Hasta el momento la obtención de la estampa se tramita en la sede central de migración. No obstante, las autoridades esperan que este año también se pueda solicitar en cuatro centros más, ubicados en Guatemala, Quetzaltenango, Petén y Chiquimula. Gracias. Gracias. Gracias.